Rosario a Dios justo juez para pedir justicia. Inicio del Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin pecado concebida. Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Date prisa Señor en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Prometo firmemente con la ayuda de Tu gracia nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia. Amén. Oración de ofrecimiento al justo Juez. Oh mi Dios, mi justo Juez, aquí me encuentro postrado ante Tu altar tan divino, pues estoy desesperado. Oh mi Dios, mi justo Juez, vengo como la viuda, vengo a quedarme a Tus pies, necesito de Tu ayuda. Oh mi Dios, mi justo Juez, a Ti acudo hoy en día, y te pido, mi Señor, Tu justicia con alegría. Oh mi Dios, mi justo Juez, Tú sabes estos problemas, en Tus manos yo vengo a dejar todos estos dilemas. Oh mi Dios, mi justo Juez, de Ti espero esa justicia, ven en mi auxilio, te ruego, acaba con la avaricia. Oh mi Dios, mi justo Juez, Tú bien sabes lo que solicito, quiero justicia divina, Tú sabes la necesito. Oh mi Dios, mi justo Juez, en Tus plantas yo me postro, hincado estoy de rodillas, y en el piso está mi rostro. Oh mi Dios, mi justo Juez, yo te ofrezco este rosario, implorando Tu justicia, a los pies de Tu sagrario. Amén, amén, amén. Las lecturas que vamos a leer y meditar para alcanzar la justicia divina de nuestro Padre Celestial son las siguientes. Lecturas de Tu justicia, Señor. Primera lectura, Santiago 5-9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Para que no seáis juzgados, mirad, el juez, está a las puertas. Reflexión. Oh mi Señor justo Juez, yo no quisiera quejarme en contra de mi hermano, pues sé que también es hijo tuyo y te lastima vernos peleados o discutiendo. Por eso te pido, mi Dios bendito, que acudas a mi llamado y soluciones con Tu grande amor y poder esta situación que nos incomoda y nos trae grandes problemas. Yo sé que, si Tú no acudes a mi llamado, tendremos que enfrentar la justicia humana, y muchas veces es injusta y cruel, pues es despiadada y se ensaña con los más débiles. Escucha pues mi clamor, oh mi Dios, mi justo Juez. Y sé Tú mi defensor y abogado en esa dificultad antes de que todo el problema se haga más grande o extenso. En Ti confío y con amor yo te ofrezco ese Padre Nuestro y diez Avemarías. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aculatorias. Oh justo Juez tan divino, en tus benditas manos deposito mi destino. Oh justo Juez poderoso, que ese juicio sea victorioso. Oh justo Juez celestial, te pido que tu justicia extermina, termine pronto el mal. Oh justo Juez santo y bendito, pido no me abandones, sabes que te necesito. Cántico. Oh mi Señor justo Juez. Joro. Oh mi Señor justo Juez, en ti confío yo mi vida, sabes que yo necesito, ser por tu mano asistido. Oh mi Señor justo Juez, mi alma cansada se siente, han sido vueltas y vueltas, por esta gente inconsciente. Segunda lectura. Segunda de Corintios capítulo 5, 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Reflexión. Oh mi Señor justo Juez, yo sé que todos vamos a rendir cuentas de nuestros actos ante tu divino tribunal. Por eso, en esta ocasión, te pido que me ayudes a discernir para encontrar la salida a este problema de acuerdo a tu voluntad divina. No permita Señor que me deje llevar por el odio, el coraje, el deseo de venganza o tomar ventaja sobre esta situación. Tú que eres el justo Juez, te pido que des tu veredicto en este problema que hoy te entrego en tu tribunal. No quiero ser injusto, ni quiero que sean injustos conmigo. Es por eso que dejo todo en tus benditas manos. Pues si ahora me aprovechara de la situación, sé que en un futuro, en mi juicio final, seré castigado severamente por tu mano poderosa. Y por eso, acudo a tu justicia santa esperando tu solución. Y con todo mi amor, te ofrezco este Padre nuestro y diez Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aculatorias. Oh justo Juez tan divino, en tus benditas manos deposito mi destino. Oh justo Juez poderoso, que ese juicio sea victorioso. Oh justo Juez celestial, te pido que tu justicia extermine pronto el mal. Oh justo Juez santo y bendito, pido no me abandones, sabes que te necesito. Oh mi Señor justo Juez. Coro. Oh mi Señor justo Juez, en ti confío yo mi vida, sabes que yo necesito, ser por tu mano asistido. En tu poder infinito, dejo este caso y asunto, tu respuesta solicito. Tercera lectura. Juan 5.30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Reflexión. Oh mi Señor justo Juez, yo acudo a tu divina justicia, porque sé que tú nos juzgas como juzgas al mundo. Yo sé que tú juzgas conforme a la voluntad del que te ha enviado. Tú todo lo ves, tú todo lo oyes, tú todo lo sabes, tú juzgas conforme a tu sabiduría infinita. Por eso me abandono en ti, y en este tribunal pongo mi fe y mi confianza en ti, que eres todo poder, todo justicia, todo sabiduría. Yo sé que no saldré defraudado si pongo mi asunto en tus benditas manos, y por eso con grande amor te ofrezco este Padre nuestro y diez Avemarías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aculatorias. O justo Juez tan divino, en tus benditas manos deposito mi destino. O justo Juez poderoso, que ese juicio sea victorioso. O justo Juez celestial, te pido que tu justicia extermine pronto el mal. O justo Juez santo y bendito, pido no me abandones, sabes que te necesito. Canción, O mi Señor justo Juez Coro Oh mi Señor justo Juez, en ti confío yo, mi vida. Sabes que yo necesito ser por tu mano asistido. Oh mi Señor justo Juez, atiende a este llamado. Yo solicito tu ayuda, pues estoy desesperado. Cuarta lectura. Juan 9.39 Y Jesús dijo, Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que vean se vuelvan ciegos. Reflexión Oh mi Señor justo Juez, tú que has venido a traer tu justicia, te suplico que así como haces que los que no ven, vean, Así te pido que me ayudes en mi juicio para que los que no ven con claridad la solución puedan ver y dar una respuesta favorable y correcta. Todo esto te lo pido, divino justo Juez, al nombrarte mi abogado y mi defensor. Y con todo mi amor te ofrezco este Padre nuestro y diez Ave Marías. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aculatorias Oh justo Juez tan divino, en tus benditas manos deposito mi destino. Oh justo Juez poderoso, que ese juicio sea victorioso. Oh justo Juez celestial, te pido que tu justicia extermine pronto el mal. Oh justo Juez santo y bendito, pido no me abandones, sabes que te necesito. Canción Oh mi Señor justo Juez Oh mi Señor justo Juez, en ti confío yo mi vida, sabes que yo necesito, ser por tu mano asistido. Oh mi Señor justo Juez, que siempre velas por mi alma, yo te ruego y te suplico, que me devuelvas la calma. Quinta lectura Romanos 14.10 ¿Pero tú, por qué juzgas a tu hermano? ¿O también tú, por qué tú menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos comparecemos ante el tribunal de Dios? Reflexión Oh mi Señor justo Juez, vengo ante ti mi Señor. Yo no quiero juzgar a mi hermano, no soy nadie para juzgar sus actitudes, pues solo tú puedes hacerlo mi Dios. Es por eso que al venir a este tribunal terreno, te pido que seas tú el que dirija y mueva este juicio conforme a tu voluntad divina. Yo acepto tus decisiones, ya que sé, que sea cual fuere el veredicto final, será el que tu voluntad y justicia divina han decidido. Yo confío en ti y por eso con grande amor te ofrezco este Padre Nuestro y diez Ave Marías. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh justo Juez, tan divino, en tus benditas manos deposito mi destino. Oh justo Juez poderoso, que ese juicio sea victorioso. Oh justo Juez poderoso, que ese juicio sea victorioso. Oh justo Juez santo y bendito, pido no me abandones, sabes que te necesito. Oh mi Señor justo Juez, en ti confío yo mi vida, sabes que yo necesito ser por tu mano asistido. Oh mi Señor justo Juez, ya deje en tu tribunal, y esos penosos asuntos, que a mí me ponen muy mal. Ofrecimiento Ahora vamos a rezar un Padre nuestro, pidiendo a la justicia divina, que se manifieste con todo su poder, en este asunto necesidad, que depositamos en sus benditas manos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Las tres Ave Marías Ahora con toda la fe del mundo, y puestos nuestros ojos en la divina justicia, vamos a rezar tres Ave Marías pidiendo la intercesión de nuestra Madre que es nuestra Abogada, ante ese santo tribunal de Dios. Dios te salve María, Santísima Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la alumbres y este asunto, indique aquí el asunto. Para que lo resuelvas conforme a la justicia divina Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto, en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes. Y este asunto, indique aquí el asunto. Para que lo resuelvas conforme a la justicia divina Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercero. Dios te salve María, Santísima, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto, en tus manos encomiendo mi caridad para que la enflames. Y este asunto, indique aquí el asunto. Para que lo resuelvas conforme a la justicia divina Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de la Santísima Virgen Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Padre celestial que eres Dios, ten piedad de nosotros Hijo redentor del mundo que eres Dios, ten piedad de nosotros Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, Madre de Dios, ruega por nosotros, 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 Mad Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Misericordiosa, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Honorable, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Vaso Precioso de la Gracia, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Fuerte como la Torre de David, ruega por nosotros. Blanca como la Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina subida al cielo en cuerpo y alma, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oración bajo tu protección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No exprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día caer en la tentación. Oración dulce Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sólo me dejes, pues tú me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima sin pecado concebida. Finalizamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.